Aunque el tiempo de lejeridas en mis brazos podrás curarla Si me dejas entrar en ti yo te haré mis días para cenarlas Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor en mi corazón, no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final ¡Suscríbete al canal!